Con la presencia del doctor Roberto Morales Ojeda, miembro del Buro Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, aconteció en Cienfuegos el acto provincial por el aniversario 65 del triunfo de la Revolución Cubana. Durante la cita en el Parque José Martí de esta ciudad, el ente partidista acogió a nuevos miembros en sus filas, a la vez que reconoció a diversos organismos y entidades por sus esfuerzos durante 2023, como las Direcciones Generales de Educación y Salud, así como representaciones municipales de comercio y gastronomía, economía y planificación, deporte, educación física y recreación. Asimismo, la Unión de Periodistas de Cuba entregó la medalla 60 Aniversario de la Organización a profesionales destacados en el sector, como Mireia Ojeda Cabrera, corresponsal de Radio Rebelde, Boris García Cuartero del Telecentro Perla Visión, Juan Carlos Dorado del Periódico 5 de Septiembre o Fabio Bosch Hernández de Radio Ciudad del Mar. Por último, a propuesta del Buró Provincial del Partido, se hizo entrega de la placa Aniversario 65 del Triunfo de la Revolución a colectivos destacados, organismos y organizaciones con resultados loables en el territorio, como la refinería Cienfuegos S.A., la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y el Buró Municipal del Partido en Cienfuegos. Liz López García, Canal Cubano de Noticias.